Aquí les presento el Jeep de DBA. DBA es una de las otras marcas que maneja Daltoshaw también exclusiva para Miami, Centroamérica y Suramérica. En este caso les voy a mostrar los fenders, los guardafangos del Jeep, del JL nuevo. Seguimos con el JL nuevo que es la novedad en este SemiShow. También les voy a mostrar los inner fenders, aquí lo customizaron que lo colocaron del mismo color del vehículo. Luego están el rack de las luces que sube, la base para colocar la luz en el windshield, las medias puertas de metal, los fenders traseros y el bumper trasero. Adicional al bumper delantero que es un modelo que también venía ya del JK, un poquito renovado y pintado al mismo color del vehículo. Otro de los productos que nos llamó la atención el SemiShop y ya Daltoshaw es distribuidor, es la nueva lona suave para el Jeep JL, el nuevo. Este viene en dos versiones, la versión que más llama la atención es esta, que tapas la carga, es tipo pick up y también tapas el techo. Y tiene la otra versión que eliminas la parte de pick up y viene el soft top, la lona corrida hasta atrás con las ventanas. Como todos saben, Daltoshaw desde Miami estamos presentes sobre el mercado latinoamericano, por eso nos llama la atención que esté la Hilux. El Sema nos la presenta como para los development de los productos, para ofrecer los productos nuevos. Nosotros tenemos una cantidad enorme de productos para la Hilux desde Daltoshaw Miami. Suspensiones, aros, las tapas de las cajas, sistemas para mejoramiento de potencia, iluminación, infinidad de productos. Suspensiones, aros, las tapas de los productos.